¿Cómo manejan ustedes la presión de las redes sociales, los fanáticos, ya cuando comienza la temporada Lidon? Yo creo que siempre con los fanáticos y eso, se siente un poco la presión, pero uno como profesional tiene que estar serenito, comportarse y enfocarse en el juego, en las dos líneas. Y dar 100%, que eso es lo muy importante, ya que después que tú estás en esas dos líneas, tú sueltas todo lo que está alrededor y te enfocas en el terreno. ¿Hay alguna anécdota que tú hayas vivido con algún fan en las redes sociales o aquí? Sí, hay buenas y malas normalmente, o sea, hay un comentario bueno, un comentario malo, pero uno siempre trata de ser lo más calmado, lo más comprensivo, porque el fanático es fanático, ¿me entiendes? Ellos siempre tienen el voto de opinión y siempre uno tiene que ser más depasivo con ellos. Muchas gracias.